No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, hago un besito. Merecer la vida, no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad, el más definida. Esto de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, no siempre quieres sugerir, no siempre quieres sugerir. Igual que darle a la verdad, ni a nuestra propia libertad, la bienvenida. Es lo de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Es lo de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. La vida.